Hay cosas en la vida que no resisten y que pronto dejan de servir. El nuevo sartén resistal de tefal resiste por fuera y resiste por dentro. Su exclusiva textura de banal lo hace el más antiadherente y el más resistal. Ahora sabes por qué lo llamamos resistal. ¿En tu cocina te falta tefal?